Compadres con su permiso, yo les tengo que cantar Versos para mi amorcito, con toda sinceridad Es mi prenda consentida, con quien yo me de casar Y pasar toda la vida, lleno de felicidad Arriba mi cariñita, dueña de mi corazón El amor es muy bonito, y me llena de emoción El amor es muy bonito, y me llena de emoción Compadres con su permiso, yo les tengo que cantar Versos para mi amorcito, con toda sinceridad Es mi prenda consentida, con quien yo me de casar Y pasar toda la vida, lleno de felicidad Arriba mi cariñita, dueña de mi corazón El amor es muy bonito, y me llena de emoción El amor es muy bonito, y me llena de emoción Música 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 Música